Bueno, a esta hora vamos a retomar todo lo que es el ámbito de los poetas, llevando esperanza a hacer un recorrido, después de la reunión, ahora mismo están haciendo un recorrido por alguna de las zonas aledañas de las 23 que se han identificado en Las Tejerías. Vamos a ver lo que ocurre. Gracias por el contacto, nosotros seguimos en Las Tejerías, Estado Aragua, en compañía de los poetas que están participando en el XVI Festival Mundial de Poesía de Venezuela. Ellos han venido a realizar una visita a este sector a fin de expresar su solidaridad con nuestros hermanos en Las Tejerías y fueron recibidos en el puesto de comando presidencial por el vicepresidente para el socialismo territorial, Mervyn Maldonado. Y vamos a conversar con la poeta homenajeada Ana María Oviedo Palomares a fin de conocer sus impresiones luego de este recorrido y bueno, su palabra de aliento para nuestros hermanos. Sí, bueno, estamos aquí una representación de poetas del festival, tenemos hermanos de Colombia, de Bolivia, de África. Nosotros vinimos a... Era nuestro deber, nuestro deber ético, nuestro deber poético estar aquí acompañando al pueblo de Las Tejerías en este momento tan difícil para abrazar también desde la palabra, desde la espiritualidad. Y nuestro vicepresidente Mervyn Maldonado nos dio un parte cuando llegamos realmente importantísimo sobre los avances que ha tenido la recuperación. Cierto que va a ser una recuperación de mediano y largo plazo, pero la fuerza del gobierno nacional, de todos los sectores, acá se siente, se siente. Ya esto pasó hace apenas unos días y nosotros estamos caminando en plena zona de desastre. Si esta quebrada fue la principal quebrada causante del desastre y ya están las maquinarias de todos los organismos públicos al frente para tratar de recuperar la normalidad, si es que eso es posible tan pronto. Pero bueno, todo lo que podamos para el pueblo de Las Tejerías. El presidente Nicolás Maduro ha venido dos veces ya, ha estado aquí personalmente atendiendo la contingencia, como estuvo en El Castaño, que no debemos olvidar también, estamos en Tejerías, pero El Castaño también en este estado sufrió en el día de ayer algunas afectaciones. Vinimos a eso, a acompañar al pueblo de Las Tejerías, ahora vamos a ir a un refugio donde vamos a encontrarnos con las familias que perdieron todo para darles nuestro abrazo y expresar nuestra solidaridad. ¿Qué decirles a estas personas que perdieron un familiar o tal vez tienen la esperanza de encontrarlo, está desaparecido? ¿Qué palabra de aliento pudiéramos darle a estas personas que están en esta situación? Yo creo que realmente una palabra de aliento es muy difícil. Nosotros vamos a dar un abrazo de aliento, vamos a expresar nuestro cariño, nuestro amor, nuestra solidaridad hermana. Pero, ¿qué palabra? Bueno, mantener la esperanza lo podemos decir nosotros, pero es difícil decírselo a una persona que en este momento está enfrentando no solo la pérdida material de todas sus cosas, sino la pérdida de seres queridos. Eso es solo un abrazo. Así es, muchísimas gracias, Ana María Oviedo Palomares. Ella es la poeta homenajeada en este XVI Festival Mundial de Poesía, haciendo este recorrido por todas las zonas afectadas de Las Tejerías. Son varios poetas internacionales que nos acompañan. Vamos a conversar con uno de origen colombiano, Freddy Yeset. Cuéntanos lo que has visto, qué te ha parecido la actuación del gobierno nacional y, por supuesto, tus palabras de apoyo, de solidaridad para con nuestros hermanos de tejería. Bueno, en principio es muy, muy conmovedor venir a este lugar y ver escenas de desastre, escenas de la fuerza de la madre tierra que también está reclamando un poco de compasión. Y es conmovedor ver la ruina y de repente levantar el rostro y ver las montañas tan bellas que rodean las tejerías. Nosotros, sobre todo, venimos acá como personas que vienen a abrazar, a expresar compasión, en el sentido de que compasión es acompañar en el dolor para el otro y con el otro. Lo máximo que nosotros podemos expresar en este momento es nuestro abrazo y, sobre todo, llamar a la comunidad internacional que venga, se asome y, sobre todo, al venezolano de adentro y al venezolano de afuera. Que nos miren a este punto. Nosotros hemos venido con gran esfuerzo hasta este lugar donde se han de tragar. Y estamos confiando en que todos los niños, sobre todo los niños que quedaron huérfanos, las familias que están en este momento en los refugios, no están solos. No están solos. Y, bueno, me la he pasado en este corto recorrido tomándole fotografía a los rostros de los niños. Entonces, en medio del desastre, la mirada y la piel y las mejillas de los niños, seguro que nos dicen otra cosa. En tu experiencia artística, como escritor, ¿esto es algo inédito para ti? ¿Ya habías vivido algo similar? Porque se les invitó, fue a un festival de poesía y en medio de esto surge, pues, esta situación, esta emergencia. Hay poesía porque hay problemas. Y escribimos poesía porque en algún momento nosotros tenemos una condición de orfandad. No es la primera vez. Colombia sufrió uno de los acontecimientos más duros de la humanidad cuando en 1985, en noviembre, el volcán del Nevado del Ruiz se llevó a más de 100 mil personas. No es la primera vez y seguro que necesitamos esa otra palabra, esa otra ayuda del otro lado. Muchísimas gracias, Freddy. Yesset, poeta colombiano, quien hace acto de presencia, pues, acá en las tejerías, en el estado de Aragua. Una palabra de aliento, un abrazo para nuestros hermanos que más se puede dar en esta circunstancia y, bueno, también inspiración de seguro para futuras letras, para futuras prosas. Nosotros regresamos a los estudios de la noticia. Adelante.